El avance ha sido mínimo y ya comienza a juntarse también las nuevos pagos que no llegaron, o sea, todavía no terminamos de cobrar los honorarios del mes de junio, algunos compañeros todavía siguen reclamando por prestaciones desde marzo de este año, hay obras sociales que no pagaron nada del 2020 y si bien llegaron algunos pagos, todavía no son totales y ya a partir del 15 de septiembre los prestadores teníamos que recibir los pagos del mes de julio, es decir, que ya se juntaron dos pagos. Siempre nosotros recalcamos que los pagos los recibimos con 60, 90 o 120 días de retraso, es decir, que a un trabajador que cobra con esa frecuencia, si se le retrasan 30 días más los pagos no puede subsistir. ¿Qué es lo que aducen las autoridades? En realidad todo fue muy confuso, ellos mismos se fueron desdiciendo desde que era un error operativo, desde que los fondos tenían que ser depositados de la superintendencia a la AFIP, de que la AFIP tenía los fondos, de que lo había transferido a las obras sociales, lo que nosotros recibimos de las obras sociales es que ellos no terminaron de recibir los fondos completos y por eso no pueden pagarnos. Lo que nosotros no podemos hacer es auditar dónde está ese dinero, ellos deben darnos esa respuesta. ¿Dónde están los fondos destinados a las prestaciones de discapacidad? ¿Qué rol le compete al Estado? El Estado tiene el control total sobre el Fondo de Redistribución Solidaria. Lo que nosotros preguntamos es por qué está pasando esto, ellos aducen que no hay ajuste, que no hay recorte, pero nosotros lo vemos reflejado. En la falta de pagos a nosotros como prestadores y también al recorte que están viviendo muchos de nuestros pacientes en cuanto a sus prestaciones. ¿Interpretan como un desinterés a las políticas para personas con discapacidad? Sí, es un desinterés total y absoluto. Fíjense que nosotros hace más de cuatro semanas que estamos pidiendo desde Buenos Aires ser recibidos por la presidencia, no lo logramos, y sin embargo temas menores como por ejemplo que no haya figuritas en los kioscos fueron recibidos. Para nosotros hay un desinterés, hay una falta de visibilización de esta grave problemática, la discapacidad parece que no fuera un tema urgente y nosotros decimos que sí, que es un tema urgente, que está habiendo recortes, que está habiendo ajustes y que en miras del presupuesto del 2023 no puede ser un tema que no sea debatido. Es un reclamo a nivel nacional, pero en Mar del Plata son muchos los trabajadores que están siendo afectados por esta situación. Sí, nosotros somos más de mil profesionales, dentro de los profesionales que hacemos prestaciones, transporte, los acompañantes terapéuticos, pero también cada profesional tiene a su cargo una gran cantidad de pacientes y por ende no somos solo los prestadores, sino también las familias de personas con discapacidad y las personas con discapacidad los que estamos siendo afectados.